Bien, nos encontramos en el local de la ODP Trujillo, justamente en la urbanización La Merced. En este lugar, y tal como ustedes están apreciando, están llegando, bueno, buses con material electoral. Las cédulas que proceden de cuatro provincias de nuestra región, de Virú, de Trujillo, también de Julcán y de Otusco. Ven ustedes a personal de la OMP quienes están trasladando este material al interior de este local de la ODP Trujillo. Hasta el momento no se conoce, en el caso de la libertad, el número de actas contabilizadas, dado que continúan con el trabajo. Esta labor es ardua, ha venido realizándose durante toda la madrugada. Se conoce que en las próximas horas se va a conocer ya el número de actas procesadas y también contabilizadas. Ven ustedes, buses, personal de la OMP con las ánforas y todo el material electoral después de estas elecciones generales. Al parecer, todo esto se ha realizado mayor contratiempo. Bien, entonces, hay resguardo policial, obviamente, para velar por la seguridad de este lugar. Vamos a continuar con mayor información desde otro punto de la ciudad y, por supuesto, atentos a los resultados de estos comicios generales aquí en La Libertad. Informó Gisela Sandoval con las imágenes de Alex Runco. Adelante en estudios.